en la marina en varios lugares no se wey esta bueno esta bueno viene peleando bien wey mira es jurel pero esta bueno y eso que traigo de 20 libras no si es jurel no es cierto wey es el mismo que te ch*** esta gigante sin miedo wey no manches pelean bien tu hijo de la c*** no manches pelea mi chido ese que me lo llevo wey ve como deja tu mamá wey no manches wey esta enorme esta cosa hasta alla esta salte y salte bicho wey ya se fue? jajaja jajaja se fue? jajaja ay mi piel jajaja ay mi piel jajaja jajaja No tiene seguro? Si, tiene alarma No tiene seguro? Si tiene alarma Si, tiene dolor Altrumpir Inventar Tampales Mira la nube Si, tiene que ver No se le da la zona Si, tiene que ver Si, tiene que ver Si, tiene que ver Se siente mejor Jure otro jurel Yo creo que es el color hologram ¿Será? Es porque la estoy chambeando rápido Pero también puede ser Y ahorita lo cambio Explícanos que pasó aquí Bien tragado Que color es La nueva Disponible en la pesca Y en progreso Va, va, ruedito Liberación Va, va, va Se te zafó, perro ¿Ahí te lo traes? Échalo para acá Échalo para acá Para acá, para acá Para acá, para acá, para acá Tranquilo, tranquilo Dale, 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 dale Dale, dale Ah, corbinota Ay, papá Ay, papá Eso ya está, ¿no? Para llevar Sí Ay, no No, mamá ¿Qué estás haciendo? Ya ven que saqué mi sábalo Sí, sí, sí ¿Qué onda, cómo estamos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo ¿Y ustedes? Bien, bien ¿Ya salió algo o nada? Un robalito que liberamos Y esa corvina que está allá Ah Ah ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!